Y en los instantes finales antes de meternos ya en lo que va a ser el partido vamos a recibir en este momento a Alejandro Capucho, exdirector técnico de Nacional en el último semestre entrenador de Plaza Colonia para conversar un poco de cuáles son las claves de este partido y cómo ve Alejandro, un tipo que me consta, que analiza a los equipos cómo ve a un equipo como Corea del Sur, con las particularidades que tienen muchas veces las selecciones asiáticas Alejandro, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros Bueno, buen día para todos y un gusto Queríamos saber, sí, Alejandro, de entrada, me imagino que estás mirando no sé si todos los partidos del Mundial por tu trabajo, pero una buena cantidad, ¿no? No, los estoy mirando, sí, porque desde hace un tiempo hasta parte el fútbol pasó a ser actividad principal y bueno, en estos momentos estoy en el estudio, pero cuando tome equipo de nuevo pasa a ser actividad secundaria ¿Qué te está dejando hasta ahora el Mundial? Varias sorpresas hemos visto, ¿no? Sí, sí, hay muy buenos equipos que confirman la valía que tienen y después, como en el caso de los asiáticos y no tanto en los africanos se ve la evolución y que se corresponde la inversión con luego, con los resultados que se van teniendo tanto Arabia como Japón han invertido muchísimo dinero en entrenadores y en jugadores para potenciar sus ligas y bueno, de a poquito están teniendo los resultados aunque parece que fuera más lento para nosotros al verlo en tantos Mundiales que la evolución es pequeña pero bueno, ya van dos batacazos en la primera fase nomás Alejandro, se da una particularidad con esta selección de Uruguay y es que tiene una mezcla, un mix de jugadores veteranos, experientes por ejemplo, hay cinco históricos que van a jugar su cuarta Copa del Mundo y hay algunos que van a jugar su primera Copa del Mundo como el caso de Federico Valverde, Facundo Pellistri, varios más ¿Cómo crees que puede confluir esa mezcla de edades, esa diferencia de madurez esos diferentes atributos y a la vez defectos que podemos llegar a tener en nuestro equipo? Yo creo que ese mix es el ideal toda la experiencia se transmite de generación en generación en la vida y en el fútbol es lo mismo y bueno, todos los que ya tienen arriba muchos Mundiales pueden dar tranquilidad para regular la ansiedad cómo resolver situaciones que la juventud a veces no te hace responder de la mejor manera porque uno reacciona como puede, no como quiere entonces creo que es una muy buena mezcla con grandes jugadores y por eso la gran expectativa que hay Si estuvieras en el lugar de Diego Alonso hoy más allá de todo el estrés que genera la expectativa de un Mundial y bueno, también lo lindo de estar ahí ¿Cuál crees que sería la mayor preocupación? ¿La defensa uruguaya, como se dice habitualmente? ¿O el equipo de Corea y los contragolpes que nos pueden llegar a generar por las bandas? Sobre todo el nivel actual, cotidiano de cada uno de los jugadores Si Uruguay está bien, va a ser un gran Mundial sin importar si es Corea o quien tenga en frente porque hay muy buenos jugadores y el modelo de juego de Diego y los planes de juego de cada uno de los partidos que dirigió hasta ahora han sido excelentes Entonces, por eso decía hoy que da para confiar e ilusionarse con hacer un muy buen Mundial nadie puede asegurar ganar pero sí ser competitivos y creo que estamos muy competitivos Hablando de modelo de juego, te quería preguntar ¿Notás muchas diferencias con el equipo de Tabárez? ¿Te gusta esta versión de Uruguay? Son modelos de juego distintos y se ha ganado con diferentes modelos de juego a lo largo de toda la historia Yo creo que Diego utiliza mucho la amplitud y la profundidad por bandas en el caso del lado derecho con Pellistri que es un extremo y en el lado izquierdo con Oliveira que es un lateral entonces quedan... Hoy van a quedar tres atrás que son Cáceres, Godín y Josema más el medio centro entonces para evitar las transiciones coreanas van a quedar cuatro y vamos a atacar con delanteros en el área como Darwin, como Luis y creo que va a llegar también Valverde y Bentancourt y por afuera Pellistri y Oliveira así que yo creo que es un muy buen plan de juego y bueno, ojalá que pueda ser con victoria el debut El entrenador aparte tiene la característica de ser muy motivador es bien de esa escuela de Julio Rivas que lo tuvo a él como jugador dirigiendo por supuesto y bueno, adoptó también eso de motivar mucho a los jugadores estar muy cerca de ellos Vos desde afuera Alejandro ¿Qué jugador crees que puede llegar a despuntar o a marcar la diferencia en el planteamiento de Diego Alonso? Yo creo que no hay un jugador que vaya a ser el jugador que va a caer la redundancia producto de que el juego colectivo de Uruguay necesita de las acciones de cada uno porque para que Darwin pueda hacer un gol Suárez va a tener que intentar fijar y arrastrar marcas para que Pellistri pueda tener espacios primero va a haber que quitar la pelota en tres cuartos de cancha y no tan atrás para poder jugar enseguida directo con él y poder tener uno contra uno, contra su lateral entonces no creo que haya uno es un tema colectivo y eso está muy bueno porque si falta alguno, ninguno es imprescindible entonces creo que Uruguay está muy bien Ahora, fijate un detalle no menor en eso que decías también vos hablabas de lo colectivo y también en los últimos años hemos visto como en muchas diferentes ligas asimismo a nivel de selecciones el fútbol se ha ido emparejando porque se trabaja más en colectivo se apunta a determinadas marcas que quizás antes quedaban más relegadas en este caso, digo ¿por qué crees que se ha emparejado tanto en particular esta Copa del Mundo pero también los equipos asiáticos que muchas veces complican en los mundiales de clubes por ejemplo que hoy tienen jugadores jugando a la Premier League y antes no era tan común verlo? por varias razones la primera, como decíamos hoy de inversión han llevado jugadores brasileros, argentinos, europeos y entrenadores también, sobre todo españoles y portugueses entonces han mejorado tácticamente que era uno de los sistemas que tenían que mejorar y después la inversión en infraestructura y logística ha hecho que chicos que nacen allí mamen la cultura del fútbol desde el principio de sus primeros pasos como también acá en Argentina y en Europa entonces ya hay jugadores asiáticos que tienen culturalmente arraigado el fútbol desde toda su vida entonces tienen técnica ya han aprendido táctica y físicamente ya sabemos las virtudes que tienen por eso deja de ser sorpresa y aparte fíjate el partido de Arabia-Argentina el otro día Arabia planteó algo que recontra digo estudiado y no es ninguna novedad que es esperar a Argentina jugarle un poquito más retrasado quizás después sí salir a la contra y en el segundo tiempo plantear un poquito un juego más adelantado pero es algo que a las grandes selecciones les sucede también se les meten atrás los equipos le plantan a veces una línea de seis y también se le puede llegar a complicar por alguna salida rápida o mismo por que no encuentran esa apertura en el arco que a Uruguay también le puede llegar a suceder el día de hoy ¿no? es que el fútbol es tiempo espacio y engaño y el otro día Arabia dejó los espacios atrás de los zagueros y Argentina no tenía tantos jugadores de velocidad de ruptura porque ni hoy Messi ni Di María ni el propio Papu Gómez son de ruptura sino que son de apoyo y de habilidad o de lanzadores y el único era Lautaro y al estar ser uno solo era más fácil de controlar y también de manejar la línea del offside solamente con él de referencia porque la segunda línea esto es los laterales o los volantes no llegaban que es la forma de atacar a los equipos que hacen el achique bueno esa carta en Uruguay está claro puede ser Facundo Pelistri puede ser quizás Darwin Núñez involucrándose como puntero por qué no Federico Valverde Matías Olivera como comentabas al pasar y bueno esperemos que sea con un buen resultado Alejandro te agradecemos ojalá que le estés pegando en alguna de las pencas si hiciste algún pronóstico y bueno gracias por estar acá con nosotros un gustazo vengo bastante bien en las pencas ¿ah sí? este ¿estás jugando a la sorpresa? no 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 pero hay lógica termina siendo lógico todo lo que pasa que cuando cuando pasan el 6-2 del otro día pierden todos entonces por eso estamos bien ahora jugatela entonces hoy ¿qué pusiste? ¿qué resultado tiene? hoy 1-0 Uruguay 1-0 Uruguay bien bueno queda anotado entonces Alejandro y bueno el agradecimiento nuevamente un placer y que disfruten el partido un abrazo grande allí pasaba entonces con nosotros Alejandro Capucho un placer haber conversado con él para entender un poquito cómo va a ser este partido de Uruguay-Corea que no hay que subestimar siempre al rival eso está claro y ahora sí ya nos vamos metiendo más en la manija mundialista porque quedan minutos nada más para que ustedes empiecen a vivir lo que va a ser este debut de Uruguay en Qatar 2022 vamos a hacer una pausa y enseguida nosotros vamos a seguir con más Modo País desde aquí dominando la emoción a la cancha a la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor vamos vamos arriba a la celeste vamos desde el cerro a Bella Unión la de ayer y la de hoy a la celeste